Me da lo mismo si te quedas o te vas Yo seguiré aquí siempre en mi lugar Esperando que regreses algún día De tu triste pesadilla de rodillas a llorar Tus desprecios me hicieron sentirme mal Me dieron fuerza pa' volverme a levantar Mientras tú seguiste por el mal camino Cual destruyó tu destino y a lo nuestro dio final Y me da lo mismo chiquita Ahora que por las calles te veo rodar Ya no me importa solo lástima me da Sigue haciendo todo lo que a ti te encanta Destruir vidas ajenas aunque pagues al final Yo no te culpo tampoco te he de juzgar Me da lo mismo si no te vuelvo a mirar Porque lo nuestro ya se convirtió en historia Y aunque me diste la gloria Esta es página final Tus desprecios me hicieron sentirme mal Me dieron fuerza pa' volverme a levantar Mientras tú seguiste por el mal camino Cual destruyó tu destino y a lo nuestro dio final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!